La tomografía es un método sumamente eficaz en el diagnóstico temprano de pacientes con COVID que nos permite determinar el grado de afectación leve, moderado, severo de un paciente cuando las pruebas de laboratorio y de anticuerpos nos dan resultados confusos. ¿A qué me refiero? Puede ser que un paciente no muestre todavía anticuerpos, mientras tanto la tomografía ya detecta el grado de afectación en los pulmones. En este sentido, nuestros modernos equipos de tomografía han ayudado de manera invaluable conjuntamente con el servicio de emergencias en el diagnóstico oportuno y temprano de pacientes con esta patología. Al llegar la cuarentena, el hospital tuvo un apoyo importante por el servicio de tecnologías de la información y se consiguió que los profesionales tengan acceso remoto a las computadoras de la unidad. Accedo a la imagen y accedo al sistema para colocar el informe radiológico. Todos los estudios de emergencia, hospitalización y consulta externa. Antes, ¿qué sucedía? Cuando nosotros teníamos una cobertura de dos horas, los pacientes o las emergencias que llegaban en la noche tenían que ser informadas al siguiente día. Y la interpretación de la imagen no la tenían en ese momento el médico emergenciólogo, lo que dificulta una toma de decisiones en patologías importantes, como por ejemplo la tromboembolia pulmonar o, en este caso, las neumonías atípicas como el SARS-CoV-2. Se han mejorado mucho los tiempos, existe una comunicación directa entre la sala de emergencia y el área de imaginología, se manejan códigos adecuados y conjuntamente con el personal de limpieza se realiza la evacuación del paciente con todas las medidas de bioseguridad. El Hospital Carlos Andrade Marín siempre ha estado a la vanguardia en tecnología, en prestación, en cartera de servicios. Contamos con un personal de excelentes médicos en el diagnóstico y con excelentes profesionales en el área de emergencias. Estamos 24-7 pendientes de todos los estudios de imagen para su adecuado reporte.